Los dispositivos de suspension training como el TRX o como el Jungle Gym que es el que estoy usando acá suelen ser menospreciados o ignorados porque se tiene la creencia de que al no ser pesas no te van a ayudar a desarrollar volumen muscular o definición o eso que normalmente se busca con el uso de pesas nada más alejado de la realidad de hecho este ejercicio que es muy comparable con las elevaciones laterales inclinadas las bent over lateral raises cuyos objetivos son trabajar la parte posterior y un poco la parte media del hombro también incluyendo un poco la parte media del trapecio te ofrece los mismos beneficios de ese ejercicio solo que sin el estrés en la zona lumbar no digo que sea malo pero si estás padeciendo alguna molestia en la zona lumbar pues nada mejor que poder entrenar la parte muscular que te interesa sin ese estrés de la zona lumbar sino completamente aislando la parte posterior del hombro